Se coge y nada más da el golpe de Estado ya estaba dando indultos a los nacionalistas y al final el pensamiento de Izeta y el de Torra no es muy diferente. Lo único que quiere uno y el otro es la independencia total, mientras que Izeta lo que pretende es hacer una confederación donde España siga sosteniendo a Cataluña y ellos sigan haciendo lo que dé la gana. O sea, directamente es la eliminación del Estado pero con un cierto vínculo. Por eso hay que tener claro de quién estamos hablando, de un personaje que siempre ha estado al lado de los golpistas de una u otra forma, siempre ha estado defendiéndolos y que ahora mismo por lo que se ha demostrado que no iba a apoyar a Ciudadanos en ningún sentido. Es verdad que esta moción viene muy bien para que a esta persona se le vea ya la cara que tiene o que ya no sabemos quién es, es un señor que ni tiene oficio ni beneficio y se ha dedicado a apoyar de forma constante a los separatistas, a los sediciosos y lo hemos visto en esta moción de censura. Decía el señor Sánchez que para qué se monta una moción de censura si sale reforzado Torra. Claro que sale reforzado porque...